A contar de las 11 horas, el sábado pasado en el Financio Techado de Pozo Almonte se desarrolló una jornada más del Campeonato Nacional de Judo con la participación de equipos y clubes de Arica, Antofagasta y Kika, Costicio y nuestra ciudad de anfitriona de Pozo Almonte. Este evento fue apoyado y financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR del Gobierno Regional de Arapacá quien a la vez es uno de los principales auspizadores en este encuentro deportivo. Bueno, se señaló en la pequeña presentación, un saludo que se hizo como parte del municipio a todos los participantes y en ese sentido destacar lo que ha señalado el alcalde en el sentido que es sumamente relevante no solamente poder apoyar el ámbito deportivo en lo que usted se señala en el fútbol, en el boxeo sino que también otras disciplinas que también ayudan a los jóvenes a poder tener una vida sana y no solamente una vida sana sino que también una forma de estilo de poder relacionarse con otros jóvenes de sus mismas edades. Entonces en ese sentido el principal objetivo, el principal compromiso que se ha señalado por parte del alcalde y también por los concejales es poder apoyar y financiar siempre todas las ramas deportivas y por esas razones estamos acá en representación de la autoridad en este campeonato nacional en la cual ha congregado a las tres regiones del Norte Grande donde ha habido una participación bastante importante y juntamente con los chicos, con los familiares que los han acompañado a cada uno de ellos para poder lograr los objetivos que cada uno se propuso cuando llegaron a nuestra comuna de Pozo del Monto. Sin lugar a duda este campeonato interregional donde hablamos de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta ha sido un éxito, un éxito en convocatoria, en la calidad de los participantes ha sido un éxito en el apoyo también que ha dado el gobierno regional, el municipio sin lugar a duda ya que nosotros como concejales hemos propiciado y seguiremos propiciando las diferentes disciplinas deportivas no todo es fútbol como decía usted recién, sino que hay disciplinas que son emergentes y que tienen también alta convocatoria como es el judo. Para nosotros como oficina de deporte es muy importante albergar este tipo de torneos a nivel nacional eso nos demuestra que tenemos la capacidad de recibir cualquier tipo de deporte de alta competencia eso nos deja muy felices, el compromiso que ha tenido también el alcalde con el club Chihari y Escuela Municipal de Judo para poder trabajar toda esta situación. Así que muchas gracias a todas las personas que asistieron, a ustedes como canal también que siempre nos están apoyando para poder llevar a cabo estas actividades. No, sin duda Pozo Almonte, la otra vez lo conversábamos con el alcalde, han hecho un trabajo muy importante masificación, que es la primera etapa, lograr una gran masificación con el apoyo al municipio sin duda eso se está logrando y más todavía ahora que han realizado proyectos para tener un tatami que le va a generar un mayor alcance de deportistas. El nivel de las competencias ha sido bastante bueno, tenemos deportistas de Antofagasta, de Arica, de Iquique entonces de alto auspicio y acá tenemos deportistas que vienen llegando de los Juegos Sudamericanos Escolar deportistas que vienen llegando de un Panamericano de México así que hay deportistas de todo nivel, un nivel bastante alto, muy contentos como delegados de la Federación ver que Pozo Almonte cada vez crece mucho más y eso gracias a la autoridad y especialmente al alcalde Don Richard Godoy. Como concejal soy presidenta de la Comisión de Deportes, tengo muy buena llegada con la gente del Judo por algo estamos acá, felices también de que haya un nacional en nuestra comuna de Pozo Almonte nosotros como administración estamos invirtiendo en el deporte porque no son gastos, son inversiones ya que nuestros jóvenes se van creando un ambiente más sano, más saludable, más competitivo por supuesto mucho mejor para ellos y nosotros como administración siempre vamos a estar aquí para apoyarlos, sean las condiciones que sean. Bueno, nosotros ahora con este campeonato estamos justificando en cierto modo lo que adquirimos que era el tatami, un tatami nuevo, cierto, y además de las medallas, la premiación hay cosas que nosotros estamos, cierto, en estos momentos justificando por lo que es el proyecto que se realizó al gobierno regional esto gracias al apoyo de la oficina de deporte que fue los quienes nos ayudaron a formular los proyectos y también a la municipalidad obviamente que nos está brindando todo el apoyo en lo que es el recinto y demás cosas que están siempre haciendo falta para que se produzca un evento de esta magnitud. Cabe destacar que la municipalidad de Pozo del Monte se transformó en un activo patrocinador del evento debido a las claras intenciones del alcalde de la comuna de San Arroyo de Aguirre de entregar todas las alternativas para el buen desarrollo del deporte en la comuna y en la provincia de Tamarugal ya que busca convertir a nuestra ciudad de Pozo del Monte en la capital del deporte en toda la región de Tarapacá. Finalmente hay que destacar el nuevo esfuerzo del grupo Shihan de Pozo del Monte que estuvo detrás de esta iniciativa y que constituyó el interés de toda la oficina deportiva en las regiones del norte de Chile y que logró una muy buena respuesta del público aficionado a este deporte de origen japonés y que es ampliamente discutido y practicado en todo el mundo deportivo.